No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Oye esta noche para todos los que vienen como amigos Pero quien sabe en realidad Y ya salen como novios Que entre los dos Y cada que llega toda la noche finge un adiós Vamos a bailar es así Cuanto daría por gritarles nuestro amor Así dice Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Échale Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Que en realidad no aceptan nuestro amor Échale sabor La salsita romántica Siempre Oye Con mirada siempre nos amamos El amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Es el tema que dice Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada que llega toda la noche finge un adiós Échale sabor Es así Cuanto daría por gritarles nuestro amor Es el tema Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Hoy esta noche como dice Hoy para el club de baile Puerto Rico Vega Amigos No Simplemente amigos Simplemente Nada más Ya no hay nada que decirnos Que ante la gente No hay nada que decirnos Amigos Simplemente Hoy esta noche como dice Cuando es silencio en la noche Y la familia Alvarado Hoy esta noche Amigos Ya están chupando Simplemente amigos Nada más Que despertamos abrazados Ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Échale sabor Dice así Rico Siempre Cuando Mirada siempre Nos damos todo el amor Vamos a bailar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro lugar Hoy esta noche para mi gente La gente de Elfoto Y la gente de Zeraya ¡Átale! Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Échale sabor Que llegando la noche Fingió un adiós Y dice así ¡Vengo! Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control ¿Es el tema? Que despertamos abrazados El pequeño de los amigos Van a seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Es de la salsa Amor Y del sabor Son de azúcar Rico y sabroso Dice Amigos Así Simplemente amigos Y nada más Ya no hay nada que decirnos Y ante la gente Hoy esta noche para Fanny Amigos Que si vino Simplemente amigos Si ya estás bailando Cuando llegando la noche Fingió un adiós No sé qué pasa entre los dos Amigos Simplemente amigos Rico y sabroso Y despertamos abrazados Ganas de seguir amándonos Ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Hoy esta noche Hoy esta noche La banda burra Burra Si vino con su chicotito Si Amigos Y dice así Simplemente amigos Yeah Nada más Ya no hay nada que decirnos Y ante la gente somos así Amigos Es el tema que dice con mucho sabor Simplemente amigos La salsita Nada más Cuando llegando la noche Fingió un adiós Ah De qué pasa entre los dos Amigos Simplemente amigos Es el tema que se llama Que despertamos abrazados Ganas de seguir amándonos Echar el sabor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Vamos a bailar dice El tema Sabroso Rico Así Amigos Simplemente amigos Nada más Siempre con miradas Hablamos sin hablar Tan solo amigos Y nada más Amigos Simplemente amigos Nada más Simplemente amigos Para los demás Echar el sabor Echar el sabor Echar el sabor Amigos Oye saluchis Este amigo Para la gente de Nauces En el sabor Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Es el tema Salsita Amigos Pequeños de los amigos Donde nacen los éxitos Donde nacen los éxitos Amigos La mente